El Cabildo de Lanzarote tiene claro que para afianzar una imagen de isla segura frente al COVID-19 se deben hacer todos los esfuerzos posibles. Si ayer se presentaba el programa de detección de COVID en el estudio de aguas residuales, esta mañana se daba a conocer en el castillo de San José el sello Be Safe, un programa que persigue que se lleven a cabo todas las medidas de seguridad anti-COVID en la planta hotelera de la isla y en la hostelería en general. Porque Be Safe, como ahora nos explicarán, supone un paso adelante por parte de un importante grupo de destacadas empresas turísticas que se han empeñado en asumir la parte que les toca del esfuerzo necesario para que Lanzarote sea un destino seguro. Un paso importante y se coloca en una posición única como destino. La apuesta que realizamos desde la administración y las empresas nos define como un destino comprometido con su futuro, un destino inteligente, un destino innovador. Pues nos pusimos en marcha para crear un circuito, como bien decías, o por lo menos un programa que pretende reforzar lo que ya se debería estar haciendo y hacer un seguimiento en las medidas que nos dispone nuestro gobierno estatal, el gobierno de Canarias, las medidas higiénico-sanitarias y de obligado cumplimiento que deberían tener los establecimientos turísticos. Y ya no solo nos centramos en los establecimientos turísticos, sino que además es una iniciativa que se puede llevar a cabo a todo tipo de sector. Dentro de los objetivos es la seguridad, cumplir con las medidas establecidas actualmente, seguir actualizándonos, tener unión en los establecimientos en cuanto a imagen, en cuanto a recursos, en cuanto a medidas, ayudar a los establecimientos que no hayan podido adaptarse a todo lo que nos exigen para poder abrir nuestros establecimientos y poner las medidas a su alcance. Controlar, controlar que se esté cumpliendo, que haya auditorías, que tengan todo lo necesario para seguir atendiendo al turismo. También que los establecimientos, que su personal, se puedan realizar test periódicamente para seguir ofreciendo seguridad y evitar los contagios de esta pandemia. Y sobre todo, proyección. Proyectarnos al exterior como un destino seguro, ser un producto excelente para los turoperadores, para los países emisores. Y sobre todo, a mí me encantaría que Lanzarote se posicionara como un destino pionero en aglutinar todas las medidas adecuadas y sobre todo que sea sostenible en el tiempo.